Hola, ¿estás pensando en comprar tu primer telescopio? ¡Genial! Hoy te voy a enseñar cómo elegir el telescopio perfecto para ti con 10 sencillos tips. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Muy bien, el punto número uno para considerar al comprar tu primer telescopio es el presupuesto. Esto es muy importante. Los telescopios van de algunos cientos hasta varios miles de dólares. Un telescopio decente, de buen material, buena calidad, que te dure mucho, mucho tiempo, lo puedes encontrar desde 250 a 300 dólares. Este, por ejemplo, es el que considero el mejor telescopio para principiantes, costo-beneficio. Es de una compañía que se llama AWV o Astronomers Without Borders, Astronomers Sin Fronteras. Es un organismo sin fines de lucro que ayuda a despertar el interés por la ciencia y la astronomía en países en vías de desarrollo. Y ellos tienen su propio producto. Esto es el telescopio One Sky. Es este de aquí. Si quieres saber más, puedes dar clic en el review que ya hicimos por aquí arriba. Lo interesante es que es muy buena calidad y cuesta solamente 250 dólares. Está muy interesante. El telescopio como este de acá, por ejemplo, este ahorita cuesta como unos 500 dólares y como este de acá, como 1,600 dólares. ¿Ok? Ojo, no todo tiene que ser tan caro. Un telescopio de entrada como este puede ser suficiente. Si te enganchas, puedes pensar en otros. Ahora, tip número dos. Fíjate en el tipo de telescopio. Existen tres tipos. El tipo número uno, el tradicional, es como este. Se llama refractor y este usa espejos. Vamos a mover esto para acá para que vean mejor. Este usa lentes. Quitamos esta tapa de aquí. Y es básicamente como los telescopios que usaban los piratas. Tenemos un video en el cual hablamos con mucho detalle de los tres tipos de telescopio. También puedes dar clic por aquí arriba. Pero bueno, de manera breve, este usa lentes. Este de acá es del tipo reflector. Este usa espejos. La luz entra. Pega aquí en el espejo primario. Rebota. Pega aquí en este espejo, que se llama espejo secundario. Y después rebota y sale por aquí por el ocular, por donde lo vemos. Este usa espejos. Y el tercer tipo de telescopio es como este de acá y se llama compuesto. Este es una mezcla entre lentes y espejos. La luz tiene... Si notan, este tiene aquí una especie de lente. Tiene un espejo primario atrás. La luz entra. Rebota ahí. Rebota aquí adentro en otro espejo. Rebota de nuevo. Rebota varias veces hasta que sale por aquí atrás. Por donde está el ocular. Y bueno, son diferentes tipos. Cada uno es bueno para diferentes cosas. Vamos a hablar del punto número 3. Y este es la apertura. Quiere decir cuál es el diámetro con el cual el telescopio va a captar luz. Como recomendación para su primer telescopio, yo no miría por nada debajo de 4 pulgadas. Que son como 100, 102 milímetros. ¿Por qué? Entre más grande sea la apertura, va a entrar más luz y vas a poder ver objetos más tenues y más lejanos. Por ejemplo, galaxias y nebulosas, solamente las vas a poder ver con telescopio con gran apertura. Arriba de 4 pulgadas para empezar está bien. Este de 5 pulgadas me parece a mí excelente. 5 pulgadas de apertura aquí. Este de acá es de 8 pulgadas. Tengo incluso uno más grande también reflector que es de 12 pulgadas. También tengo videos al respecto. Es también muy importante. La recomendación es compra el telescopio con la mayor apertura que tu presupuesto te permita. Vamos a pasar ahora al punto número 4, que esta es la distancia focal. Y esto quiere decir cuál es la distancia que viaja la luz. Por ejemplo, cuando llega la luz, en este caso entra hacia acá, rebota aquí en el espejo primario, rebota de nuevo y sale aquí en el ocular. Toda la distancia que recorre la luz dentro del telescopio antes de llegar a nuestro ojo es la distancia focal. Entre mayor sea la distancia focal, vas a poder tener más zoom, vas a poder ver objetos más lejanos y también tendrás un campo de visión más reducido para poder ver con más detalle. Por ejemplo, si queremos ver estrellas o queremos ver planetas, lo que tú quieres es un telescopio con mucha longitud focal. Por ejemplo, como ese, que tiene como 2 metros de longitud focal. Aunque esto no mide 2 metros, la luz rebota tantas veces que es como si fueran 2 metros de largo. ¿Ok? Este, pues como es más cortito, no es tan bueno para ver planetas. Este, pues es un poquito mejor porque es más largo. Si fijan, este es más largo que este de acá. Pero el mejor de todos para ver planetas es este, que en este caso también es el más costoso. El punto número 5, ahora es la montura, que es en donde reposa el telescopio. En este caso, esta montura se llama dobsoniana. Es esta montura circular, muy sencilla, que nos permite movernos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este movimiento en dos ejes, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, se llama también alt-as o altitud asimutal. Que es la montura que yo recomiendo si eres principiante. Hay monturas, por ejemplo, esta de acá, también se mueve de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro. También es altitud asimutal. Esta de acá es una montura electrónica, que también se mueven esos mismos ejes. Muchos telescopios tienen las monturas ecuatoriales. Esas son más complicadas de moverse, porque en lugar de que sean de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, se mueven como de manera circular. Entonces, requiere mucho más práctica. Mucha gente se desespera al principio, usted eres principiante. Tiene sus ventajas también, porque puede seguir un objeto toda la noche, de manera muy sencilla. Pero bueno, personalmente creo que si estás comenzando, te conviene más algo más sencillo. Una montura dobsoniana, así como esta, o una como esta, que es altitud asimutal o alt-as. Punto número seis, portabilidad. No es lo mismo un telescopio que lo dejes en tu jardín y se quede ahí todo el tiempo y nunca lo muevas. Ahí sí puedes tener uno enorme, si quieres, un observatorio, a que lo quieras estar moviendo y llevándotelo de un lugar a otro. Ahí sí, que sea portátil es muy importante. En este caso este, el One Sky, este es colapsable. Estos tornillos, los puedes aflojar y esto se compacta, te queda mucho más pequeño. Este también, el riel, se recorre hacia abajo y ocupa un espacio más práctico. Es solamente una pieza y lo puedes mover de una manera muy sencilla. El telescopio este de acá, yo lo compré porque me fui con la cinta que decían que era un telescopio de viaje. Y sí, el telescopio como tal no es muy grande, pero el tripié es bastante bultoso. Entonces, pues no es tan fácil llevártelo de viaje. Este de acá se lleva el premio. Necesitas tres cajas para moverlo. Una para el tripié, aunque se compacte. Otra para la montura. Y otra para el telescopio. Tengo incluso uno más grande, que es el de 12 pulgadas reflector. Que es el telescopio retraído, similar a este. Son como 90 centímetros. Tengo una camioneta, una SUV. Y en la parte de atrás en la cajuela, me ocupa como la mitad del espacio de la cajuela. Y la base pesa 15 kilos. La base va en el asiento de un acompañante. O sea, me inhabilita un asiento. Y el telescopio como tal pesa 25 kilos. Tampoco es como fácil de transportar. Pero bueno, si tienes un espacio considerable en el carro, te lo puedes llevar al campo. Y pues bueno, lo puedes instalar y demás. Es todavía transportable. Digámoslo así. Ahora, otro punto importante son los accesorios. Cuando compres tu telescopio, vas a empezar a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le cambio? ¿Qué le mejoro? Hay muchas cosas. Con lo que uno inicia, suele ser con oculares. Comprarle más oculares. Los telescopios suelen incluirte solamente dos. Uno de 25 milímetros, que es para potencia media. Y uno de 10 milímetros, para alta potencia. Le puedes comprar de otros diferentes tamaños. Hice ya un video de oculares. Una guía. Si quieres saber más, puedes dar clic por aquí arriba. También le puedes comprar filtros. Le puedes comprar diferentes tipos de buscadores. Puedes hacerlo ya tal como te guste. Pero bueno, hay que comprarle más cosas y pues gastarle más también. Punto número 8. Considera también tu experiencia. Si tienes amigos con telescopios y ya sabes cómo usarlos, puedes empezar con uno ya un poquito más complejo. Si eres el primero en tu grupito de amigos o en tu familia con un telescopio, te sugiero que empieces con uno muy básico. De preferencia, manual. Hay unos como este, ya electrónico, que te enseñan qué objeto quieres, lo busca en el cielo y lo encuentra. Yo creo, pienso, que la mitad de la diversión está en encontrar los objetos y en poder ver el cielo, orientarte con las estrellas y saber hacia dónde apuntar. No te preocupes si no sabes. Hay muchas aplicaciones para el celular que te pueden ayudar para eso. Yo tengo una que se llama Sky Guide y a mí me es súper útil. Ahora, punto número 9. Objetivos. ¿Qué quieres ver en el cielo? Depende de qué quieras ver, es el telescopio que te conviene. Si quieres ver, por ejemplo, planetas, estrellas o cúmulos que están muy lejos y que están como muy, muy concentrados, te interesa un telescopio como este de una gran longitud focal. Si te interesa ver objetos de espacio profundo, galaxias, nebulosas, etcétera, quieres un telescopio con la apertura lo mayor posible. Si quieres ver, usarlo también para ver objetos terrestres, te convendría un telescopio como este tipo de acá. Sí, porque muchas veces algunos telescopios, estos dos al menos, invierten las imágenes. Ahora, tip número 10. Te sugiero que investigues, que no solamente veas un telescopio y te vayas por él. Entra a internet, entra aquí a YouTube, ve diferentes reseñas, reviews, pregunta por clubes de astronomía cerca de tu ciudad, platica con amigos, vea tiendas especializadas, leer reseñas en internet, etcétera, para que te hagas una mejor idea. Te voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción de varias reseñas de telescopios y accesorios que ya hemos hecho. Solamente tienes que dar clic por aquí arriba. Te voy a dar dos tips adicionales. Tip número 11. Así como es muy importante el tipo de telescopio, es a veces incluso más importante el lugar que escoges. Si estás en la ciudad, hay mucha contaminación lumínica y es probable que solamente puedas ver los planetas y la luna, que a esos la contaminación lumínica casi no les afecta. Si quieres ver nebulosas, galaxias u objetos de espacio profundo, va a ser muy difícil, casi imposible que los veas en la ciudad. Vas a tener que ir fuera de la ciudad, al campo y con lugares con menos contaminación lumínica, vas a poder ver objetos que en la ciudad es impensable. Si quieres saber qué lugares hay cerca de tu localidad que pueden ser buenos para ver el cielo, hice también un video al respecto y puedes dar clic por aquí arriba. Ahora, punto número 12, el último. Considera también en dónde lo vas a guardar. A muchos de nosotros se nos olvida, ni siquiera lo consideramos a comprar el telescopio. Pero la verdad es que el 98% del tiempo tu telescopio va a estar guardado, no lo vas a estar usando. Entonces investiga sobre los tamaños, ve si cabe debajo de tu cama, ve si cabe en tu armario, en tu closet o ve si lo vas a poner en la sala, casi así como adorno para presumirlo a tus visitas. Pero ve eso con anterioridad. De otra manera, va a ser complicado y puede ser incluso hasta motivo de conflicto, el no tener un lugar establecido para el telescopio porque te va a estorbar para hacer otras cosas. Y pues bueno, espero que estos tips te hayan servido. Por favor, dime tú qué tomaste en consideración al comprar tu primer telescopio o qué te interesa, qué te gustaría saber acerca de telescopios, accesorios, etcétera. Pues bueno, eso será todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias!